Bienvenidos al maravilloso mundo del circo. ¿Conoces los personajes que trabajan dentro de él? Tenemos a los músicos y músicas del circo. Estas personas son trapecistas. También hay acróbatas y equilibristas. Están los forzudos y las forzudas. Los payasos y las payasas nos hacen reír. Las personas malabaristas nos asombran con su habilidad. Hay presentadores que se llaman maestros o maestras de ceremonias. Y no nos podemos olvidar de los magos y las magas. ¿Sabes lo que utiliza cada uno para desarrollar su función? Podemos investigarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!